Y al final va a pasar lo que no quería que ocurriera Y es que es el quinto día consecutivo que no me sale una Star Power en la tienda Y a pesar de haber dicho que no pienso meterle dinero al juego Es que me veo en una situación entre la espada y la pared No entiendo por qué no me salen Star Power en la tienda en ofertas diarias Tengo 25.000 de oro, Supercell me lo quiero gastar Bueno pues que no hay manera Que ya después de llegar al quinto día consecutivo Uno ya se encuentra desesperado Así que básicamente con la disculpa de que tengo que hacer vídeos en el canal Voy a gastarme las 169 gemas Pero os prometo que me da muchísima rabia Porque es que quiero sacármelas gratis Sin necesidad de pagar Que al final las gemas las tengo Me daría igual Pero que no tengo la necesidad de gastarme las gemas en esto Supercell por qué no me das las ofertas diarias En fin No quiero hacer la introducción muy larga Ya me he quejado bastante Vamos a comprárnosla Y madre del amor hermoso Que yo tenga que recurrir a gastarme las gemas Todo por los vídeos del canal Porque es que si no digo Mira yo es que ya paso Cinco días seguidos y no me salen Y ahora encima esto no carga No quieren que tenga Star Power nuevas ¿Pero qué está ocurriendo? Hola soy Spiuk el de los vídeos Ya estoy hasta los ¿Pero por qué? Ya anda que no te ha costado eh Ni pagando macho me la querían dar Bueno pues gente Yo que sé tío Espero no tener que volverme a gastar 169 gemas ya más En esto tío Porque en serio ya frustra Y he abierto 120 cajas eh No es que digas Spiuk Spiuk tienes ahí las cajas Oye que me he abierto 120 cajas Y no me ha tocado ni una Bueno vamos al lío que me entretengo Bueno pues a ver La nueva habilidad estelar Que a mi me parece bastante mejor que la anterior La anterior daba un 8% de velocidad de movimiento Y la nueva hace que las balas Y el alcance de Colt aumentan un 11% Lo cual es una auténtica burrada Es cierto que al correr menos pues Igual alguna bala menos das Porque se te escapa el Brawler O esquivas peor Que es sobre todo lo más importante de la otra pasiva Pero un 11% de alcance A mi me parece que está bastante cheto Sobre todo para llegar a cajas en atraco En fin nos la vamos a activar Y vamos a echar unas partiditas Claro no me digas más Hoy no hay atraco Me encanta Es que este juego me encanta Bueno chicos Después de Los problemas de conexión Que no se si lo meten en el video o no Porque ha quedado un poco gracioso ¿Qué opinas Leo Para mi conexión hoy? Pues que están a caca Porque vamos Hemos tilteado más Sí Hemos tilteado muchísimas copas Porque me iba fatal Ahora he reiniciado el router Y parece que va mejor Y estamos un poco en tilt Pero bueno Vamos a intentar A olvidarlo Leo Y hablar del Colt Nuevo Que es lo que A mi me gusta A mi también La velocidad es mucha El rango también Está guay la verdad Eso si Como No me des lag por favor No vuelva el lag Me ha pegado ahí un tirón Oscar Estás a 400 de vida Oh F Se ha muerto Scar Bueno pues tengo que ir Tengo que meter presión Mete por ahí Mete por ahí ¿Muerto? ¿Cómo llega? ¿Qué rango tiene esto Tío? He dejado la Piper tocada No sé si No, estáis lejos Vamos ganando Vale, vale No me puedo acercar mucho Porque tengo 4 estrellas Toma Oh ¿Me dio días de AI? Vale Vamos Vamos Vale Eres tilteada Me he llevado hasta el player Leopard ¿Cómo ves al Colt? Eh, lo veo muy, muy, muy fuerte Está fino filipino, ¿verdad? Sí, sí, sí Guay, 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 guay Para esquivar se nota que ya no es lo mismo Pero a la hora de hacer daño Sí, claro Esquiva es peor Ya lo he notado Que me he comido ahí una de P Una Un tiro de Penny Que normalmente no me lo hubiera comido Con el 8% de velocidad añadido Pero claro Es que me he hecho dos kills Por la nueva pasiva, ¿eh? Porque ha sido en plan Que les he dado por el último milímetro Es que prácticamente ahora es como que recargará más rápido Igual me tenía que haber ido por la izquierda, no lo sé Eh, bueno No, problema Casi que me veía mejor en la izquierda Uh, qué buena Vale, yo Si le Y me mató Oh, 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 oh De aquí no salgo, Leo No salgo de ahí Vete por la izquierda Vale, he hecho, Spium Es que ahora el problema es que estoy desubicado No sé Vale, aquí está el cold Mira, mira, mira Mira, madre mía Lo he matado desde la otra parte, tío Vale, vale Vamos a empatar Guau Guau, qué bestia es cold, tío Me voy No El spy me destruye, eso es cierto, ¿eh? Pero como le pille yo a él Pues creo que Spium rip ¿Lo matáis? Buena, 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 buena Es que estoy un poco fuera de lugar en esta partida, ¿eh? ¿Cómo llega esto, loco? ¡Venga! Esto es muy bestia, ¿eh? Este cold Este cold Una de las pasivas que más me han gustado, ¿eh, Leo? Sí, sí, sí Yo tampoco lo traigo para acá Es salvaje ¡Es salvaje! Es una monstruosidad esta pasiva, tío Me piro, que no quiero morir ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Pam, pam, param! ¡Pam, pam, 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 pero! ¡Pam, pam, pam, pero! ¡Pam, pam, pero! Vale, no podemos perder Vamos a matar a este Vale, no da tiempo Bueno, por fin me da bien el internet ¡Leopard! Se nota, se nota Madre mía ¡Qué causantes! Bueno, ya hemos destilteado, ¿eh? Con las copas que dan ahora Lo destiltea rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí No Una barbaridad Es que es flipante, tío Que te den ocho copas por ganar una partida Me he puesto yo a jugar hace un tiempo Y es que me encontraba gente de seis mil copas Pero con quinientas en sus brawlers, ¿sabes? Claro Claro, claro Es así esto ahora El problema es que Tú, que eres un jugador competitivo Que, bueno, de antes en ladder por matchmaking Te servía para entrenar Ya te va a dejar de... No te va a servir ahora, ¿eh? Como no subas hasta la... Sí, pero puedes subir una temporada Pero no vas a aguantar todas No, no, no Entonces, claro ¡Oh! ¡400 el Frank! Bueno, vamos a concentrarnos No lo tengo ¿Sabéis si hay alguien por la izquierda? Vale, está el Mortis A ver Creo que el Mortis no se va a mover de ahí, tío Hasta que no... Hasta que no vea que os puede... Necesito cargar la ulti ya No 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 sabía que estaba aquí Venga Buena Yo también pensé que se había ido de ahí, tío No Venga, a tu casa Es que te lo digo Te respondes en nada Te respondes en nada Sí, porque va muy rápido, tío Yo pensé que moría, ¿eh? Con la otra pasiva hubiera muerto seguro Con la otra pasiva no tuviera tiempo a matarlo tan rápido Sí, sí, es así Es que pensé que moría porque... Quería... Es que no sé por qué me he liado y pensé que por aquí podía pasar Pero no Piensa que... No recargas cuando te disparas Si estás recargado Te gusta bastante Sí, sí, sí Está tocheta esta pasiva Bueno, pues aquí seguro que son suscriptores los que giran Así que un saludete, chicos Está bien eso de disputar la partida Y luego al final ya giramos todos, si queréis, ¿sabes? Pero la partida se disputa Ellos me han intentado ganar Yo me he defendido Y luego, pues al final lo celebramos, el encuentro Eso me gusta Vale, esto es un equipo, ¿eh? Así que igual es más difícil ya Vienen los tres en mi línea, ¿eh? Vale, vale, vale Ahora le tengo a todos Tengo un rango de laverno, tío Lo tengo bien No, 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 no Buena ¿Queda alguien dentro, sabes? Eh, sí La rosa acaba de llegar Ahora Pues yo voy a disparar por aquí, tío Para molestar No me muevo de... ¡Mírala! Está aquí a la izquierda Joder Mata Aguanta No, la tiré mal Y aún así Se muere Buenísima No doy un predict, tío Voy a curarme, tío Recuperar, recuperar, recuperar Sí, voy a curarme ¿Cómo llega esto, loco? ¿Cómo llega esto? Vamos Es una locura, tío Es una pasada este personaje ahora, tío Si le supiera manejar Ya sería la leche Está... Está muy, muy fuerte, tío El Colt ahora, ¿eh? Me ha gustado jugarle, tío Incluso para mí Que es el brawler que peor se me da Sabido en el canal Me divierto, tío Eh, voy Eh, lol Lab Voy a reiniciar rápido A ver si cuela Ok No mames No me conectas, tío ¿Pero por qué no me carga? Voy a entrar con el móvil A ver Pero claro Jugar con el móvil ahora Perdón, no me novel Pero no es normal No es normal ¿Por qué no me pongo el dolor, tío? Porque estoy pérdidas a los tontos Bueno, Pip No hay problema es conectado por inocividad nada más conectarme me dice estoy con el móvil ¿te desgrabamos? no ¿te sale que estoy listo? si, no lo hago no lo hago pero ahora me está cargando ya va tío wow, no va a decir ¿entonces en partida? si, pero me va a la gau me ha reiniciado ok aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gracias por ver el video.